Si tu quieras ver, tu le dices a la montaña, muévete, muévete, tu le dices a la montaña, muévete esta montaña se moverá, su emoción, es donde du cesarga, su emoción, queuffs tu le dices a la montaña, si tu quieras ver como un plano me trướcabasar, tu es cuando nives fue ese libro Si tú quieras ver como vende tu casa Es cuando se semió Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá 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 Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá La verdad, la verdad, esta verdad dice, pero la verdad se muerá Si tuvieras que contar, me gusta, que solo lo dice serío Si tuvieras que contar con esta razón, que solo lo dice serío Muévete, 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 muévete. Muévete, 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 muévete. Esta montaña se moverá. 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 ¡Suscríbete al canal!